De verdad, yo quiero que ustedes vean esto, porque a este muchacho, el llamado Chucho de Chucho, o como yo le tengo puesto, el delincuente revolucionario, o el internacionalista delincuente, o el internacionalista ladrón, yo lo cojo a él y lo pongo a hablar cuando a mí me dé la gana, porque en definitiva ya yo lo... te das cuenta que él es un payasito, un payasito, ¿no? En el día de hoy, yo revisando, yo reviso todas las redes sociales y veo que en su canal de Instagram, él está apoyando esto de la embarradera de cosas rojas, Busto Martino, y yo copié, yo lo copié, porque en definitiva a mí me encanta él, tú sabes, yo soy su admirador número uno, no lo niego, tú sabes, y le copié eso, lo puse y le puse, ¿por qué será que los cobardes solo apoyan la mierda? Todos sabemos que esto de embarrar los bustos de rojo y eso, eso es pan para hoy, hambre para mañana, o eso es pan para ahora y hambre para el mismo momento, eso no es nada del otro mundo, ¿me entiendes? Eso no es pedo que rompe el casoncillo, ni eso va a llevar al traste de nada, ni eso va a pasar nada, ¿no? Pero a mí me da mucha gracia, que cuando yo lo puse, yo lo etiqueté a él, ¿sabes? Porque en definitiva, esto funciona así, ¿no? Y yo veo que de momento empiezo a recibir comentarios, vamos a ponerle aquí pan, y cuando empiezo a recibir comentarios, me encuentro que el delincuente revolucionario es el primero que me responde, dice, hacer esta estufa de marido, cambia el enamoramiento que se da mal, ¿me entiendes? Yo le respondí, yo le respondí porque en definitiva, no, espérate, espérate, estoy haciendo esto mal, o sea, yo le respondí porque en definitiva, ¿no sabes? De verdad que el tipo se da una pegada conmigo y ahí lo tuve, y ahí lo tuve pegado conmigo, pegado conmigo todo el tiempo, ¿me entiendes? Porque en definitiva, si yo, ¿cuánta gente a mí me escribe una pila de cosas, una pila de disparates? Yo lo ignoro, yo lo ignoro, porque en definitiva no vale la pena meterse en un debate, ¿sabes? Es más, yo lo aclaro, yo lo aclaro bien. Si usted escribe algo inteligente, yo le voy a responder, pero si usted viene con bobería, ah, el problema fue que yo escribí algo inteligente, ¡coño, Jorge, no te diste cuenta! Por eso fue que él te contestó, porque yo escribí algo inteligente, cosa que no es muy común en ellos, en ellos no es muy común, los diálogos inteligentes, porque apoyar eso, no es que tú apoya lo que te da la gana, pero yo tengo el derecho también de decir lo que a mí me da la gana, es un disparate y no hay nada, esa gente lo que, ellos mismos lo están embarcando, porque cuando los cojan, lo que le van a meter, es va a ser con todas las de la ley, y lo peor de todo es que ninguno de ellos, ninguno de ellos, ni el chucherín, ni el otro, ni el otro, ni el otro, nunca hizo nada, y ninguno va a ir allá a hacer nada, y ninguno tampoco va a recaudar dinero, para esos que están presos, o los que vayan a caer presos por esta grasecita, le vayan a dar una ayudita. Lamentablemente, todos estos muchachos que se están cogiendo para eso, si de verdad todavía existe alguno, que lo dudo, porque si usted mira los nuevos carteles que salieron, son carteles que están dentro de las casas, o en un patio de una casa, o probablemente en la pared de una casa por dentro, porque ninguno es un, todos son un close-up a una imagen pequeña, ninguno es una imagen amplia, que se ve que es donde ellos dicen que es, no, 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 es una pequeña imagen, a una pared, que por la oscuridad que tiene, y por el alumbrado que tiene, me parece que es dentro de la sala de la casa, y que es una pintura esa, una lechada esa, y después de echar agua, vuelven a eso, y lo vuelven a pintar. Esta gente está en loco, ¿no? Pero se lo digo, el chucherín de Cuba te tengo, papi, te tengo controlado, te tengo en mis manos, y como te puse, es verdad, yo estoy fuerte, marido. Si tú quieres, yo puedo, yo puedo ayudarte, lo único que tenemos es que encontrarnos. Pero tú no tienes valor para eso, tú eres muy cobarde, tú eres muy cobarde para eso. Aparte, tú lo has dicho un millón de veces. ¿Ok? Puntico bueno. Te había dejado quieto, pero si te lo busca, me encuentra.